¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Ya sé, ya sé que tiene más de 3 semanas o un mes que no subo video Y que estarán pensando que me he olvidado de ustedes Mismo, ¿por qué te has olvidado de nosotros tus suscriptores? Pero no, no es así amigos, existe una explicación Así que hoy quiero pedirles mil, mil disculpas, de verdad mil disculpas Y explicarles el por qué no había subido video ¿Cómo están amigos de YouTube? Todo comenzó en un hermoso día por la mañana Despertando, me levanté, hice un poco de ejercicio Me manié y me vestí para poder grabar un video nuevo Puse mi cámara, prendí mi reflector Y prendí mi computadora para verificar que todo el tema sobre lo que se iba a hablar del video estaría bien Ya estaba todo listo para comenzar a grabar el video Todo iba excelente, cuando de repente ¡Pum! Que se me apaga la maldita computadora Así que le apretaba y apretaba, pero no prendía Me molesté tanto que empecé a gritarle Ya sé, ya sé, ya sé que dirán Oye, mismo con agresión no se arregla nada Pero me arrepentí y empecé a hablarle cariñosamente y acariciándola para ver si funcionaba Prende computadora hermosa, linda, chula, anda, di que sí, anda, di que sí Prende, prende, por favor Pero resulta que tampoco dio resultado Así que regresé a la agresión No prendes hijo de tu motherboard, o sea hijo de tu madre, prende, prende Y ya que no pasaba nada así que pues lo dejé por la pasta Y decidí comprarme una pieza nueva de la que se había quemado para poder sustituirla Así que comencé a averiguar los precios Resulta que se me había quemado pues la tarjeta madre El cual que para el colmo era muy difícil de conseguir el modelo que yo necesitaba para mi procesador Así que comencé a averiguar con todos, se lo pedía a todo mundo Pero resulta que nadie lo tenía y ya no lo fabricaba Entonces me vi obligado a armar una computadora Bueno, ¿qué digo armar? Me dio a armar una computadora nueva Porque tenía unas partes que aún servían Necesitaba tres cosas Necesitaba mi tarjeta madre que era la que se había quemado Necesitaba el procesador que sea compatible con esa tarjeta madre que iba a comprar Y necesitaba una tarjeta de video Que para el colmo eran las tres cosas más caras que lleva una computadora Por Dios Ya que no se le puede meter cualquier cosa o cosas muy económicas por así decirlo Porque a la hora de renderizar el video o hacer el video Pues lleva muchos recursos de la computadora Y entonces si no es lo necesario se te empieza a pagar o se te quema ¿Qué fue lo que me pasó? Se me quemó mi tarjeta madre Trabaja mucho, porque trabaja mucho la computadora por así decirlo Entonces necesitamos algo especial para poder hacer los videos Así que me di la tarea de averiguar los precios de las cosas que necesitaba Y oh Dios, me llevé la sorpresa que estaba pero muy caro, muy caro, muy caro Definitivamente, solo mi tarjeta madre que quería para hacer mis hermosos videos Costaba alrededor de $2,500 pesos Pero bueno, eso no es todo, dirán bueno amigo $2,500 pesos no es tan caro Pero solo era el costo de la tarjeta madre Así que cotece lo que viene siendo mi procesador Buscando, buscando, buscando en un ciber porque mi computadora estaba quemada Procesador, procesador Y oh, oh, sorpresa El procesador que yo quería para hacer mis videos costaba $7,500 pesos Así que ya un poco desanimado Chequé lo que era mi tarjeta de video Y vi que mi tarjeta de video pues no era tan cara O sea, costaba $2,000 pesos $1,500 pesos muy barato Una que sea compatible Así que me dije yo mismo Yo mismo ¿Qué pasó, Memo? Me voy de YouTube A ver, a ver, a ver ¿Pero por qué? Es que no tengo computadora para editar videos No, no lo dejes No lo dejes Sí, tengo que hacerlo Tengo que dejarlo Sí, sí lo dejo Cuando ya estaba todo perdido Recordé que mi cuñado se dedicaba a las computadoras Así que tomé mi computadora o las partes buenas que me quedaban Y se las llevé Para que me pudiera hacer una cotización Y poder armarla para rescatarla Y poder seguir haciendo videos Entonces, esa misma noche recibí una llamada de él Sí, bueno Tengo a tu computa ¿Qué? Que ya tengo la cotización, cuñado Ah, ok, ok Ya me habías asustado ¿Y cuánto es? Escúchame bien, cuñado Si quieres verla san y salva Tienes que depositarme 5,400 pesos, cuñado ¿5,400 pesos? Sí, así es, cuñado Si la quieres san y salva Te veo en el puente a la medianoche Para hacer el intercambio del dinero con la computa, cuñado Ven solo Que nadie te siga Ok, ok, ok Solo no le hagas daño, por favor Oye, cuñado ¿Y por qué hablas así tan sospechosamente? Es parte del show para tu video, cuñado No seas pendejo No, pues eso sí Tienes razón, cuñado Por Dios Dios mío No sé qué voy a hacer con mi vida Entonces Fui Pagué Rescate Digo, digo La cotización Y ahora sí Ya tengo computadora Para hacer videos nuevos Y una deuda en mi tarjeta de crédito Por 5,400 pesos Así que como les mencioné Cambié la tarjeta madre Que fue la que se me quemó Pero que tuve que comprar Procesador y tarjeta de video Compatible para esta Tarjeta de madre La tarjeta madre Se va para allá Mi procesador compatible Con mi tarjeta madre Por supuesto Un Kodi i3 Mientras De sexta generación Se va para allá Y una tarjeta de video Para hacer más fácil Los renders Aquí está La tarjeta de envidia La tarjeta de video Y esas fueron las 3 cosas Que cambiamos a la computadora Para poder hacer videos Así que chicos Como podrán ver Este es el video nuevo Se está estrenando Con la computadora nueva O semi nueva O media nueva Y habrá computadora Para hacer muchos videos más Ahora sí Ahora sí Vamos a hacer puros videos Así que en serio Mil, mil disculpas Espero que me entiendan Mil, mil disculpas Por no haber subido video En un largo de tiempo Pero sí Se me complicó Como podrían ver Ya les resumí Mi breve historia De lo que pasé Y mil, mil gracias En serio Mil gracias A todos los nuevos Que se han estado suscribiendo La verdad Mil gracias Bienvenidos Un fuerte abrazo Bienvenidos Pero no solo Mil gracias Para los nuevos Sino que también Mil, mil gracias A todos los que han estado aquí Desde que comencé Y siguen suscritos La verdad Igual Un fuerte abrazo Mil gracias A todos ustedes Que permanecen aquí Me tienen paciencia A ver si Les prometo Que habrá Muchos, muchos Videos más Así que nos vemos Hasta el próximo video Si te gustó Suscríbete Aquí abajito Y dice suscribirte Sobre todo si es primera vez Que ves uno de mis videos No solo veas Este, ve otros Para ver si te gusta Y decidir si te suscribes o no Pero si no Sabes que hacer Suscríbete De todo modo Por favor Que me sigan En mis redes sociales Mi Facebook Mi Twitter Los dejo aquí abajito En la descripción del video Que me sigan Por favor En las redes sociales Ya que Allá constantemente Estaré dando Algunos adelantos De los videos nuevos Que estaremos haciendo De los proyectos Que igual seguiremos Sobre Descubriendo Yucatán Sobre los temas Libres Y todas las cosas Que demás Estaremos subiendo Por favor Sígueme En mis redes sociales Bueno amigos Yo les recuerdo Mi nombre Y me despido Yo soy Meo Medina Y como siempre Que tengas Un excelente día Tardo o noche Dependiendo La hora Que estés viendo Este video Así que nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau